¡Ah! ¡Bravo! ¡Qué peor! ¡Qué peor! Lo de Rajoy es... Lo de Rajoy es un papelón atrás del otro. Es increíble. Ahí me recuerda a Don Merluza. Ah, es claro. No tiene toques con de la Rúa, ¿no? Sí, es cierto. De comunión. Es un estilo político también ese, yo creo, a partir de ciertos mandatarios. Que uno suele ver que están tan acostumbrados a leer lo que otro les escribe. Sí, bueno, pienso... Yo no me considero un libre pensador, ¿no? Y estoy lejos de ser un militante, la verdad. Pero lo veía ahí a Menem. Lo que tiene, por ejemplo, Cristina, que es notable, es poder hablar sin leer. Y puede parecer una obviedad. Y lo relaciono con la música y con una imagen que ustedes recién pasaron. Descubrí hace poco, reconozco mi ignorancia tardía, lo que es Marta Argerich. Que cuando toca, no lee. Ajá. Y es muy interesante porque no leer, como actor, digo, tener claro tu discurso, tu texto, te da una gran libertad. Si vos como político estás siguiendo Rajoy o Menem... Sí, sí, un guión. Un guión, es muy difícil estar presente en ese discurso. Entonces, digo, poder hablar sin leer demuestra una gran inteligencia, una gran capacidad. Es cierto. Sí, igual lo de Rajoy... Cuando, ya hace mucho, ¿no? Yo salía con chicas, así, y a los 10 minutos me decían, fin de la cita. Pobre, me hizo acordar. Me trajo algunos recuerdos. Tonto, tonto. Sabés que con eso ganás. No sabés que con tanto eso ganás. La ternura, la ternura. Eso es un truco viejísimo. Es un truco viejísimo. Incluso él lo ha usado otras veces. No, por favor. Sí, Gabriel, sígame. Le pido, por favor. Vamos a ir a la pausa. Después tenemos la canción de Parecido de Ñuls. Sí, después de este corte. Y más Antonio Viravent cantándonos al oído. Hasta la mierda. Como Antonio Viravent optimizó tu vida en el 2013 por Canal 9 y mucho más. Televisión registrada.